¿Sabías que en Betel Spa, además de disfrutar, podés capacitarte en alguna de las técnicas de belleza más solicitadas del momento? Sí, en Betel Spa, como lo oís, podés capacitarte en microblending, materiales incluidos, los mejores profesionales y salís pronto para tirarte al mercado laboral. Con el seguimiento de los mejores profesionales, infórmate en Betel Spa Uruguay en Facebook o por cualquiera de las vías de comunicación. Betel Spa, única cadena de spa del Uruguay, ahora también te capacita. 11.41 de la mañana y ya comenzamos la columna de historia de los lunes, hoy con una dedicatoria especial. Dígalo. Porque el espacio de Alejandro Jiménez esta mañana va dedicado íntegramente a María Milka, a su esposa, que hoy cumple años. Feliz cumpleaños para ella. Le mando un beso especial a María Milka y feliz cumple para ella. Bueno, muchas gracias Mariano y chicas. Vamos a estar de festejo hoy, ¿no? Bueno, qué lindo. ¿Qué te vas a poner con una cena? No se dice cuánto. ¿Eh? ¿Te vas a poner con una cena, con un evento? Bueno, una familia, como siempre. ¿Hoy fue el regalo? Familia. El regalo, no, 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 podemos spoilear porque nosotros lo dimos todavía. Ah, sorpresa, sorpresa. Hoy con los hijos, con nuestros hijos. ¿Y qué se come hoy en este cumpleaños de María? Tampoco, está muy planificado. Porque la idea era ir afuera, salir a comer, al final decimos quedarnos. Al final comen en casa. Capaz que se pide algo, pasar la cómoda. Es muy probable. El delivery es lo más grande que hay. Una pita, buenas empanadas. Por ahí, por ahí. Muy bien. Bueno, estamos escuchando a Rada, a Rubén Rada, con sus hijos, además con Lucila, con mis exalumnos allá en el colegio, que son Julieta y Matías, fueron alumnos míos en el colegio, me mando un abrazo. Gran guitarrista Matías. Sí, hay un solo, un punteo que se hace, que dijeran los rockeros, ese punteo con dulzura que hace Matías, muy bueno, que va a tocar ahora con los bochamakers, creo, ¿no? Sí, 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 va a tocar con Martín Buscaglia. Bueno, vamos a ver que terminó el mes de la afrodescendencia, ¿no? Y por supuesto que no vamos a entrar en cómo le decimos si negros o afrodescendientes, y bueno, a eso digo, para mí, siempre sostengo que son negros. Pasó medio sin pena ni gloria este mes, ¿no? Hubo eventos especiales. No, y voy a hablar de eso porque terminó, no hablamos nada, y hay, hubo tres actividades artísticas que tienen que ver con, o sea, la situación de la discriminación racial, del sometimiento, de distintas épocas, y que recrean en general hechos que sucedieron. O sea, la primera que vamos a hablar, digo, primero vamos a hacer una introducción, los negros llegan a América a mediados del siglo XVI, a América Española, para sustituir el trabajo de los indios a quienes se consideraban menores de edad, eran tutelados, los esclavos negros eran considerados propiedad, ¿no? Se vendían las casas con los esclavos, o sea, ver escrituras que digan, se vende la casa con los esclavos, por ejemplo. Acá, más que nada, en Uruguay, trabajos rurales y domésticos, en otros plantaciones, caso de, hay que ver el mapa y ver donde hay mayor cantidad de población negra, donde había, por ejemplo, en el Caribe, ¿no? Donde había plantaciones, en Brasil, por supuesto, cuando, basta ver los equipos deportivos, ¿no? Para ver, ¿no? O ir a esos países para ver dónde es más grande la cantidad de población negra. Y Montevideo es un puerto de ingreso, en 1791 la corona española lo nombra, lo nomina, y la pauta que trae entre ellas el candombe. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de la Constitución del 30, que decreta la libertad de vientres, pero no la abolición de la esclavitud? Que eso es recién, en el 1842, en el gobierno de la defensa, y en el 46 es para el cerrito. ¿En qué consistía la libertad de vientres? Los hijos de esclavos eran libres, eso es la libertad de vientres. Y vamos a ver, el primero de estos fenómenos artísticos o de estas propuestas culturales tiene que ver con un artista que ha transitado bastante la reivindicación de su raza, que es Alejandro Cruz, ¿no? Bastante conocido por el tema, por ejemplo, del camunguero, ¿se acuerdan aquel personaje que está en esa escultura que está en la Plaza Viera? Y que muchos creen que es un aguatero, pero no, no, era el que sacaba los desperdicios de, en aquel momento, que no había asignamiento. Las aguas hervidas. Aguas hervidas, ahí está. Y el camunguero va a hacer distintas intervenciones con respecto al tema Alejandro, y ahora tiene una en el cabildo, en el marco de una expo que se llama Asimetrías Coloniales, de dos, o sea, que tiene que ver con dos esclavas que matan a su ama, y que fue un hecho policial de la época colonial, en julio. Tremendo, yo quiero recomendar un libro de Susana Cabrera que se llama Las Esclavas del Rincón. Ese mismo, ese mismo. Está inspirado en uno de estos homicidios. Sí, en este homicidio. En este mismo, pa. Susana es fallecida hace poco tiempo. Fallecida hace poco, está cuarembuense ella. Exactamente. Tremendo libro, se llama Las Esclavas del Rincón, y recuerda este hecho policial de la época del Montevideo colonial, donde una esclava asesina a su ama. Dos, dos, mariquita y encarnación. Exacto. Hay un largo... ¿Y Graciosita quién era que está en ese libro también? No recuerdo. Había una Graciosita. Pero el que sí está... Está testigo. Y también un mulatillo que se llama Luciano, que es quien parece que, no sé si hace ir para el lugar donde... En la casa de Rivera, el patio que está a la izquierda, el patio rústico, ahí la pinchan con tenedores y cuchillos, la tiran para abajo, y eso fue en julio del 21, la señora Celedonia Wick de Salvañac, anteriores propietarios a Rivera de la casa, que luego va a ser el primer presidente de la República. Así que se cumplieron el año pasado... Doscientos años. Doscientos años de ese asesinato. Un juicio, la defendió Lucas Oves, se cuestionó de que fueran mujeres, o sea, cómo iban a ser ejecutadas mujeres, no tanto que fueran esclavas, pero sí que fueran mujeres. Finalmente, fueron arcadas en abril del 24. En el interín cambió la dominación de portuguesa a brasileña, y Alejandro hace un paralelismo muy interesante. Las esclavas con Artigas. ¿Qué hace Alejandro? Recrea una pequeña urna, yo lo puse en mis redes, lo fui a ver en la exposición, una pequeña urnita en la cual están los nombres de ellas. O sea, como que ellas también ansiaron la libertad, el fin de la opresión. La urna originaria, la que está Artigas, es de Pedro Bernal, es de 1877, y esto tienen los nombres ejecutados, y en el texto que acompaña esta obra de arte, habla del símbolo de lucha contra el racismo y por la libertad, elevó su lucha y su legado al mismo nivel que el de un prósar. Entonces, elevaron estas esclavas. Esto está en el Cabildo Montevideo. Se puede ver hasta febrero del año que viene. El Cabildo está de 12 a 1745, y el de nunes a viernes, sábados de 11 a 17. O sea que esta es una reivindicación de lo que era el maltrato a la esclavitud. O sea, ahí tenemos uno de hace 200 años. Por otro lado, y se han dado, no sé si por el mes de la afrodescendencia, tres manifestaciones. Algunas se dieron, otras se van a dar. Y que a Mariano, sobre todo, le va a gustar la última. Esta que viene después, es una obra que se llama El despojo, es un drama de Marcel Sauchic. Actúan Juan Carlos Pérez, la aluana de Sousa y Juan Silva. Es una ficción ambientada en la madrugada del 3 de diciembre de 1978 en el conventillo Medio Mundo. Ese día, el conventillo fue desalojado. Desalojó de 123 inquilinos. Y se acuerda que los conventillos eran residencias de inmigrantes, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. En terrenos de Ferencicio Piria, dos hermanos, Miguel y José Rizo, construyeron un conventillo que se inaugura en 1885. 40 habitaciones en dos plantas, 32 piletas, dos baños aljibe. Los baños eran comunes, hay que acordarse. Y que viene el medio mundo, ¿no? Era un verdadero templo del candombe. Por supuesto, de ahí, miscelánea negra, morenada, con rosa luna. Y bueno, hoy en ese lugar está construido algo que recrea arquitectónicamente algo parecido, que no es lo mismo, evidentemente, porque fue demolido el originario. En la calle Cuarence, 1080, de ahí el nombre de esa comparsa tan conocida. Y aquí, un poco la temática es la de problemas o distintas historias de ficción familiares, no son verdaderas, sino que son ficción, que se dan en esa noche. Y que tienen que ver también con abuso, tiene que ver con distintas situaciones familiares que realmente, lamentablemente, uno ve que están pasando, ¿no? A nivel de los medios de prensa se difunden, ¿no? Problemas de tipo doméstico. Y uno de sus protagonistas habla ahí del desprecio hacia la raza negra, que sea con el desalojo, marca ese desprecio, ¿no? Y dice algo así, acá lo que no les gusta es el olor a negro que hay, dice ese personaje. Hay que también tener en cuenta que en aquel momento, o sea, se vive una época de dictadura. En el 2006 se decreta o se vota una ley que decreta el día del candombe, el 3 de diciembre del año 78, o sea, todos los 3 de diciembre es el día del candombe. Cuando tienen abajo el medio mundo, los mudan para otras zonas, ¿verdad? Ahí hay toda una historia de promesas, se lo lleva Martínez Reina allí en la zona del Paso Molino, ¿no? A la ex fábrica. Porque también está el barrio Reusa del Sur, que también lo tiraron abajo. También. Y era otro lugar donde vivía mucha familia. Sí, vieron ustedes que también, o sea, ahí han tratado de recrearlo con las construcciones que se han hecho en su lugar, lo mismo que pasó con el medio mundo. Pero hay toda una simbología de desprecio, según el autor, que es Marcel Sauchik, que es un dramaturgo de raza negra, además también, que llegó a vivir cerca en el Ancina, que también fue demolido, otro conventillo. Y por último, y por eso digo que el que le va a gustar más a Mariano, porque tiene que ver con el fútbol, es algo que va a pasar, empieza creo que el 4, a ver, lo puse por acá. ¿En agosto? Ahora, ahora, del 4 al 7 de agosto, con un personaje del fútbol y de la vida que es José Leandro Andrade. Merville Noir es una comedia musical que se estrena. ¿Es musical? Musical. No me cuelga tanto la comedia musical. Musical, sí. Está bueno que tenga un poco de musical también, candombe. Claro, en base a una obra, una novela del colega y amigo Jorge Chagas, una obra, es novela histórica que se llama Gloria y Tormento, una novela sobre la vida de Andrade. Ustedes saben, Vía Novelesca, hijo bastardo, nace en Salto, era nieto, vendría a ser nieto de un esclavo, ¿no? Hijo natural, ¿no? Lo que decíamos, de un argentino y un brasileño, un brasileño, hijo de esclavo, además su padre. Nace en noviembre de 1901 y después, por supuesto, viene a Montevideo, se radica en el barrio Palermo, vive con una tía y se dedica al candombe, además de jugar al fútbol muy bien en Peñarone Nacional, en Belavista, después llega a jugar en Argentina. Ah, jugó en los dos grandes, mirá. Jugó en los dos, primero Nacional, después en Peñarone, pero... Fue el primero afrodescendiente. Y está, a su vez, toda la historia dentro de la cancha, su destreza y su elegancia y su habilidad, y fuera, ¿no? El gran ganador de la noche, ¿no? De París. Era un galán, era un galán. Un galán. Hay que darse cuenta que en aquel momento no había tanta raza negra en París. No, no era. No era como ahora. No era como ahora. Ahora es 3 de 10, más o menos, ¿eh? Claro, algo así. Impresionante, el 30% de la población es afrodescendiente. Se habla de, por ejemplo, de encuentros con Josephine Baker, aquella actriz y bailarina, ¿no? También, que estaba radicada allí, también. Se habla de que habría cautivado. Hay una anécdota muy interesante con respecto a eso, que no lo encuentran, no aparece. Andrade mandan a Ángel Romano a buscarlo. Yo lo voy a buscar. Él sabía, Ángel Romano era amigo de... Andrade sabía dónde podía estar. Le había dejado las pistas que... Si me preguntan por mí, andé a buscarme. Y lo va a buscar y estaba... Ángel Romano es también jugador de fútbol. También jugador de fútbol de esa época, el 24. Ángel Romano, ¿no es el que era tatarabuelo de Sofía Romano? Algo así. Sí, sí. Mirá, no sabía. La cosa es que llega y lo ve rodeado de mujeres, con una especie de harem, ¿no? Cautivada todas con Andrade. Bueno, después viene, por supuesto, llega, vuelve al Uruguay. Bueno, es campeón en el 30. A nivel de títulos, miren todo lo que logró Andrade solo con la selección. Campeón olímpico en 1924 y 1928. O sea, dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Campeón del mundo en 1930 y después campeón de tres Copas Américas. Ganó tres Copas Américas con Uruguay. O sea que solo con la selección, seis títulos. Y después, por supuesto, Peñarol Nacional. Y también, como muchas veces pasa, muchas historias pasan, ¿no? Muere en la pobreza en el Hospital Peñeiro del Campo, 55 años nada más. Aquel hombre que había estado codeándose con la riqueza, con el glamour de París, termina en la pobreza, muere. Había sido funcionario de UTE también. Muchos de los campeones se les daba empleos públicos. Exacto. Sí, sí, pasó con los del 50 también. En el casino, Guilla también, bueno. O sea que es una historia verdaderamente novelesca. Derriba mitos esta obra también. Vamos a dejarnos, a no spoilear. De esta vida novelesca y esta vida que, de este... Bueno, hay actuaciones estelares. Eduardo Daluz actúa. Creo que es quien encarna Andrade. Pero después actúa Alejandro Camino. Y quizás, lo más sorprendente, Daisy Tourné. La ex-ministra del interior. ¿Qué hace? Actúa. No lo sé. Hay que... No se estrenó. La tengo entradas para el sábado. El lunes hacemos un breve comentario. De esta obra. ¿Y quién hace de Andrade, dijiste? Eduardo Daluz creo que es. Eduardo Daluz. Creo que es músico. Bueno, todos bastante conocidos. ¿Estrena el 4 de agosto en qué sala? Nelly Goitiño del Sodre. Están en venta las entradas. Por lo menos yo lo compré en Ticante. Muy bien. Bueno, ahora sale y felicitaciones para tu esposa esta noche. Que disfruten mucho de la familia. Un beso grande a María Milga. Feliz cumple. Apoyo el fallo ese del concurso. Ah, bueno. Estás a favor del triunfo de Arana. Algo que se dice... No, no, no tuve tiempo. Venía en el auto. No tuve tiempo. Algo que no sé si se dijo. Lo escuché todo. Es que superó un cáncer también. Es verdad, es verdad. Sí, superó un cáncer y creo que es bastante importante. Yo quiero decir algo. Si bien discrepo con lo que fue el camino, ¿verdad? Con lo que fue el criterio para elegir a los competidores. Porque para mí lo que hicieron fue un campeonato argentino, insisto. Sí estoy muy contento con la recompensa. Con el premio. Porque el campeón es un justo campeón. Si vos me decís un galán de telenovela que puede ganar un torneo, Facundo Arana. Salud, campeón. Estoy de acuerdo. Y otra cosa, Mariano Apolo. Salud, colega. Es verdad. De ganar a ganar. Apolo, tu propuesta de un concurso femenino. Mundial. A nivel ecuménico. Quiero decirles que al Instagram del Estapabocas llega el mensaje respondiendo historias que ha publicado la producción que te pide, Mariano, que hagas un mundial de mujeres argentinas. No, no. Mujeres, perdóname. Uruguayas. No sería mundial. Porque quiere evitar la parte estética que usan algunas actrices o personalidades del exterior como cirugías. No, no. Ah, porque las uruguayas no se hacen cirugía. Yo estoy diciendo lo que dice este oyente y que quiere que de alguna manera traigas las mujeres reales que hay en nuestro territorio nacional. Se viene, yo lo que voy a decir, no voy a hacer eso porque sería un campeonato uruguayo que caería en el mismo error que cayeron ustedes. Muy válido. Yo lo que voy a hacer es un mundial de verdad con gente del mundo. Ahora, quiero que lo organizes tú. Quiero que tú hagas la producción. Son 24, tenés que elegir 24 al principio. ¿Ustedes eligieron 24? Bueno, voy a elegir 24. No, pará. Y de las 24 entraron también porque hicimos un preclasificatorio que la gente estuvo opinando. ¿Por eso entró el chino? ¿Hubo eliminatorias? Sí, hubo un clasificatorio medio informal, pero la gente opinó. ¿Puedo aportar una cosita? Bueno, arrancó con las eliminatorias. Tendría que haber un ítem para mí de personajes históricos, o sea, mujeres. Ah, ya muertas. Compiten mujeres. Bueno, capaz que compiten mujeres. Pueden competir mujeres fallecidas, cómo no. Vamos a ver, vamos a ver. Anda a pedir un audio. Lo deliberamos ahora. Si llega a ganar una que ya estaba fallecida, te cagamos en ruedas. ¿Qué importa? Vale, vale, igual. Por las redes del Estapabocas vamos a estar anunciando el ganador del sorteo de este mundial. Ah, porque llegan unos lentes de sol. Unos lentes de sol de óptica abrioso. Ya tengo el nombre acá para darme un minutito. ¿Dijiste lentes de sol de óptica abrioso y cayó Rafa Castillo con sus lentes atrás que parecía un modelo de óptica abrioso? Él venía piloteando el avión de Suárez, mirálo, con esos lentes, ¿eh? Dennis Ricciadulli. De nuevo, de nuevo. Dennis Ricciadulli o Ricciadulli, no sé cómo se pronuncia. ¡Denis! Ganó los lentes. Creo que ella estaba muy pendiente de este mundial. A mí me mandó mensajes. Me puso, voto por favor, entré a hablar con ella. Voto por favor. ¡Nos va! Mirá, se veron los lentes, divino. Bueno, no solamente hacemos estas competencias que después van a tener repercusión en la historia de la televisión rioplatense, sino que también regalamos cosas. Dennis, la producción se va a comunicar contigo para decirte cómo y cuándo retirar tus gafas de sol. Hasta acá llegamos, ya se viene el noticiero y luego la... Buena deportiva. Uy, ¿sabes lo que iba a decir? Tengo el chip de la... Y luego la culpa es de Colón y iba a decir. ¡No! Que es lo que siempre viene. ¡No es laboral, deportiva! En el canal siempre viene un programa y después la culpa de Colón. Son meos humoristas, así que capaz que tampoco voy a estar más. Ahora bien, ya. Gracias a Ale Jiménez, chao, chao, chao. Chao, chao. Hacete. 9.70 Universal. Somos periodismo, somos fútbol, básquetbol, somos entretenimiento.